Te quiero. Pasos pequeños, pasos llorados, sintiéndome a la muerte cuando te ibas caminando. La vida que es la vida es un amor a ciegas con daño y con heridas. Toda mi vida pasando en un segundo y me he dado cuenta que yo por ti recorro el mundo. Te amo, yo te quiero, yo te espero, te deseo, no puedo esperar a levantarme de tu cama y decirte que te quiero. De momento solo me queda pintarme en tu nombre mis brazos con cinta de sangre, cinta de fuego. Sobran las palabras y no hay nada que decir, nos tendremos a uno el otro, joder, llegará el día por fin. Tía, es que es verte y me bloqueo, por eso es culpa tuya no decirte que te quiero. Una voz me habla y me dice que no entiendes que estoy sufriendo, sé que no puedes hacer nada, pero como hombre tengo sentimientos. Eres mi cielo, mi infierno, eres como una noche sin estrellas ni liberos. Te quiero, te amo, tan solo son palabras que no coinciden en nada. Te quiero, te espero, te deseo, tal vez seas tú o solo sean recuerdos. Tengo un problema, te quiero, he descubierto que sin ti me muero y ahora mismo mi único deseo es que sientas lo mismo que ellos sienten y soy sincero. Me gustas, no lo puedo evitar, tu sonrisa me hace soñar con un mundo afilado. Porque estoy en el mundo y diría por ti para que durante un segundo estés cerca de mí. Te quiero, no lo puedo evitar, es un sentimiento que de mí sale sin avisar. Todas las noches que me acuesto y miro el 20, pienso en ti, en el día que yo por ti dejaré de sentir. En el día que aquel gilipollas te pidió salir y tú para mi desgracia le contestaste que sí. Todas las noches que me acuesto y miro el 20 y pienso en ti, en el día que aquel gilipollas te dijo que sí. Una voz me habla y me dice, es que no puedo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Todas las noches que me acuesto y miro el 20 y pienso en ti, en el día que yo por ti dejaré de sentir. Te quiero, te quiero, no te puedo evitar nunca, te amo.